Acabamos de terminar el programa y a la vez queremos hacer una invitación. El espectáculo de Andrés Torres con el Teatre Neo. Andrés Torres manda un saludo, Pecanita Brava, en el Teatro Teatre. Teatre Neo, que es un teatro... Teatre Neo, que quiere decir un teatro donde actúa gente. Entre ellos Andrés Torres con diario de un cuarento. Diario de cuarenta y uno... Ya tiene cuarenta y un tacos, puede ser. No le sabemos la edad concreta, pero él ha hecho un diario de un cuarentón. Y a las ocho de la tarde, los sábados y los domingos, allí lo tenéis. Y a las ocho de la tarde, los sábados y los domingos, allí lo tenéis. Y a las ocho de la tarde, los sábados y los domingos, allí lo tenéis. Sábado y domingo, tendrá ahí Andrés Torres a las ocho, sábado y domingo. Aquí... Qué mola, qué mola el sol. Y actúa en el Teatre Noel. Noel, no es Papá Noel, Teatre Neo. Que será, te va a hacer un nuevo. Teatro Nuevo. Él ya no es nuevo porque tiene cuarenta tacos. Y ha hecho un diario. Sí, cuarenta y un año. Oye, ¿por qué tienes la corbata? Porque la tengo aquí para decirle al programa Valle Uwe, televisión, rodaroda.es, condición de Cañita Brava. Desde Valle Uwe os invitamos. ¿Te acuerdas cuando tenías cuarenta? Nos despedimos del programa del Valle Uwe esta semana. Ah, oye, oye, tú te acuerdas cuando tenías cuarenta tacos. ¿Cómo era aquello? Aquello era de maravilla. Ojalá nos tuviera. Gracias. Gracias.